La hermosísima presencia de todos ustedes, en este momento vamos a dar comienzo con este gran evento. También es un honor para nosotros contar con la valiosa presencia de personas clave en el Grupo Sixty, como lo es el señor Joel Chávez, fundador y presidente del Consejo, para quienes por favor les pido un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!